Resolveremos, primero 20 elevado a la 2, significa que 20, o sea la base 20, vamos a multiplicar por sí mismo dos veces, o sea el exponente te dice cuántas veces multiplicar la base, así dos veces, 20 por 20, 400. Siguiente, 7 elevado a la 0, la propiedad dice que cualquier número diferente de 0, cuando lo elevas a la 0 sale 1, 1, propiedad, y listo, ya están las dos respuestas.